El deck de Odais Synchro tiene un super combo inicial que te puede dejar hasta dos negadores y una interrupción. Pues mira, se me ha visto un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, les voy a mostrar el poder del deck de Odais, luego también les muestro la construcción, y recuerden que vamos a estar subiendo más decks de la caja de Starving Venom, así que no olviden suscribirse al canal para no perderse de nada. Vale, esta repetición viene por parte de Oxxo en Twitter, si ya se llama, y básicamente para este combo no necesitamos una carta y media, ahorita voy a decir por qué una carta y media, pero bueno, empieza nada más invocando al Sincron, más que nada para poder activar la habilidad, también usa la carta de Magia, recuerden la carta de Magia impide que se destruyan tus escalas, entonces saca dos escalas, una de 5 y una escala de 3, digo perdón, niveles, nivel 5 y nivel 3, el de 3 más que nada es para tenerlo en la mano. Ahora sí, activa habilidad ya que tiene al monstruo en el campo, ojito, no especifican en qué parte del campo tengas que tenerlo, puede estar como escala o puede estar como monstruo, pero sí o sí tiene que ser ya sea este o la nueva VR, sinfonía, no, armonía, vale, entonces con la habilidad le dan tanto al nivel 5 de los contempla tiempo, y también desde el deck le sacan otra copia del Sincron. Vale, ahora sí, activa la otra escala, activa el efecto de este, agarra la escala, lo invoca y ya puede hacer su primer Sincro 7, ojito, este Sincro no está necesario, podemos hacer ya sea otro Sincro o podemos irnos directamente al Clear, luego activa, ahora sí, su segunda copia de este, hace la invocación por péndulo, invoca a otra vez a este Wayne y también invoca al de nivel 3 que antes habíamos buscado, entonces activa efecto, vuelve a invocar a el de nivel 5, invocar otro nivel 5 para hacer otro 7, ahora sí, hace al Clear, y como ya tenemos al Clear, podemos activar la habilidad para sacar a un Odais desde fuera del deck, se voltea, ahora activa el efecto de la escala para poder cambiar al Odais a nivel 1, y así tener 3 más 1, tener al Heraldo de nivel 4, entonces tenemos un Omni Negador con ese Heraldo, tenemos un Negador también con el Clear, Negador de Monstruos, y también tenemos una interrupción con el Zita, se puede desterrar para desterrar a otro monstruo en el campo oponente, darnos la oportunidad de impedir alguna jugada, entonces sí, es muy bueno dicho combo. Entonces, ahora sí, les presento el deck, hice algunas modificaciones porque la persona no puso todas las cartas que se mostraron dentro del video, pero bueno, ahorita explico el por qué. Vale, primero, la habilidad. Los efectos 2 y 3 es una vez por turno, no una vez por duelo, y primero la restricción de que nos añaden las zonas péndulos, pero no podemos invocar de modo normal ni especial, solamente monstruos péndulos, ojos anómalos y magos. Las del Extra Deck sí están libres, y nuestro dragón Synchro puede atacar dos veces cada battle fight, es un efecto extra que le dan a este güey. Vale, entonces los efectos activables, si controlamos el Synchron o el Mago Harmonización, que son los dos nuevos monstruos, estos dos que vienen por aquí, añadimos el Contempla Estrellas, perdón, dije Contempla Tiempo, Contempla Estrellas desde fuera del deck, entonces no lo necesitamos dentro del deck, además de un Artista Amigo Synchro de Ojos Anómalos, o cualquier monstruo péndulo mago de nivel 3 o menor, desde tu deck a tu mano, entonces podemos agregar a este, o cualquier otro mago niveles bajo. Y aparte, si controlamos un Dragón Synchro, que quiere decir, de nivel 7, podemos poner al Odais común y corriente, desde fuera del deck, en posición de defensa, y se puede cambiar. Más que nada, para que este güey pueda ser de las suyas, cambiándolo a Cantante 1. Vale, entonces con esto, pues sí o sí queremos las 3 copias de este, es el más importante, pero también las copias de esta, te pueden ayudar mucho, para poder activar la habilidad. Recuerden eso. Entonces, de esta podemos poner una o dos copias, pero también podemos poner afinación, para poderlas buscar. Creo que va a ser una muy buena carta. Igual, tenemos otro buscador, con llamada del péndulo. Y también, como vamos a tener varios magos, digo, ya que ella es una maga, podemos usar el mago Ojo de Sabiduría, para también buscar. Entonces, es muy estable el deck. Ojito, ¿no? Recuerden la combinación de estas dos cosas, que este no te permite destruir, y este destruye. Entonces, cuidadito con eso. A mí siempre se me olvida. Pero bueno, con eso, ya la iniciación de la habilidad, ya es muy fácil, es muy consistente. Lo malo, es que, pues sí es de preferencia, empezar con el llamado, ya que te da el más uno. Bueno, te pone dos cartas, para que sí o sí puedas hacer toda la jugada esa que vimos. Ojito, si no tenemos el llamado, y nada más empezamos con uno de estos, o esto, o podemos buscar con este, o con este, y usando la habilidad buscamos este, aún así nos podríamos quedar con los dos negadores. Nada más no tendríamos el otro monstruo extra. Pero sí, lo ideal es empezar con este, para poder activar la habilidad, que te regalen uno de estos. Como dije, te lo regalen, entonces no necesitamos ponerlo en sí dentro del deck. Por eso es que dije que hice unas modificaciones. El que vieron en la repetición es este. Simplemente un nivel 5 extra, es bueno, para poder dejar otro nivel 7 en campo. Pero igual, aquí pueden jugar ustedes con esto. Pueden meter a otros magos, para poder buscar con la carta de magia, de diferentes niveles, para poder jugar con los sincros que van a poder hacer. Entonces, en realidad no es necesario este wey en sí. Vale, entonces con esa primera invocación, ya tenemos sí o sí, un sincro 7 en campo. Más aparte, uno de estos en la mano. Entonces la habilidad te va a convocar también al Odice, y ya podrías poner el segundo, para irte directamente a 8. Ya sea que hagas a este, o también puedes poner al Crystal Wing, pero nada más que con el Crystal, ya no podrías tener la posibilidad de invocar a este. Vale, ahí es donde decir carta y media, es importante, porque tienes esta en escala, y así tienes otra escala baja, por ejemplo, este o este, ya puedes invocar por péndulo, y hacer más jugadas. Ahí también es donde entra en juego esta, que si se invoca por péndulo, te puede sacar otro monstruo desde el deck. Entonces sí, por eso siento que este es muy importante, el rompetiempo, ya que también con esta puedes hacer el sincro 7, que va a ser de lo más importante en este deck. Además que también, la habilidad, recuerden que te puede buscar un mago, nivel 3 o menor. Entonces, esta es nuestra otra opción. Vale, para terminar la explicación, ya el extra deck, ya dijimos un poquito, digo, aquí pueden poner lo que ustedes deseen, la verdad, como dijimos nada más, los 7 son los importantes, ya que hay muchas formas de sacarlo. Y claro, nada más mencioné esto, como primer turno, pero también, pueden poner a Black Rose, como para un segundo turno. Así obligas al oponente, que si tiene algún negador, sí o sí negarte ese Black Rose, porque pueden volver a ver la repetición, para que vean que, si fuera un segundo turno, pueden hacer primero a Black Rose, y no pierdas absolutamente nada. O sea, en lugar de hacer al cita, haces Black Rose, listo. Tú no pierdas ninguna carta, más que el Black Rose, y tu oponente perdería todo su cara, si es que no lo puede negar. Y bueno, nada más muestro otro ejemplo de deck, ese también lo pueden ver en Dueling's Meta, es un rey de duelos, que por suerte nos dejó algunas repeticiones, también por si ustedes quieren verlas, por su cuenta, también nos dijo unas cuantas recomendaciones, que de hecho, eso es lo que yo puse extra, el Joker, que no mencioné, ya que este te puede sacar al sincrono, luego, luego, ponerlo como escala, habilidad, como dije, no necesitas estar como monstruo, puede estar como escala, añades a tus monstruos, claro, aquí te dice que añadas al noble, porque también se puede invocar de manera especial, y es un candaden también, y que también la habilidad, podría buscarlo en todo caso, al ser nivel 3, también es un muy buen ejemplo de carta. Invocación por péndulo al noble, Clearwing, ya que tienes 3 y 4, luego la skill te saca el Odice, haces el sincrono, para cambiar al Odice a nivel 1, y haces al Crystal Wing, sí, es el combo común y corriente, que es lo que justamente Konami quieres crear, pero sí, ahí sí, ya es únicamente usar a este, limitado a 1, y no al Heraldo, pero bueno, como dije, es otro ejemplo, que ustedes pueden checar, también, para que vean que sí pueden llegar a rey de duelos, con este deck de Odice. Vale, eso será todo por este video, familia, estoy probando esta forma de video, diganme ustedes qué opinan en los comentarios, es un formato un poco más rápido, esto no quita el hecho de que pueda subir el deck, con las repeticiones apropiadas, simplemente es para hacerles llegar lo más rápido posible, las construcciones de decks, y las jugadas principales de cada uno, para que ustedes lo puedan checar, si compraron la caja, lo puedan probar, y así ya, si quieren que sus repeticiones salgan en los videos, las pueden dejar en el Discord, links en la descripción, pero sí, díganme qué opinan de este formato, me sirve muchísimo su retroalimentación, también, si les gusta, no olviden dejarle su like, así apoyan al canal en general. Ahora sí, me despido familia, aquí en la parte derecha, estarán viendo mi opinión en general, sobre la caja de Starving Venom, y más abajito, estará apareciendo el Pack Opening, donde gastamos un montón de dinero, para poder construir, todos los decks de esta caja. Ahora sí, me despido familia, bye.